Amablemente, Jesús Novo, ¿cómo está todo, abogado? Muy bien, ¿cómo estás, Mario? Todo muy bien, afortunadamente. Ya tenemos un montón de personas conectadas. Muy buenas tardes para ustedes. Por favor, compartan este video de inmediato. Vamos a estar hablando hoy, por ejemplo, sobre las famosas visas humanitarias que tantos me escriben para hablarme de situaciones que están pasando en Cuba y que necesitan esa visa humanitaria para venir acá a Estados Unidos. Vamos a estar hablando del Título 42 y qué pasó finalmente con el Título 42. Vamos a estar respondiendo a todas sus preguntas sobre inmigración. Así que, por favor, reacciones, caritas amarillas, como dice mi amiga Jesse Ward. Y, si es posible, comparta. Comparte este video para que le llegue a muchas más personas. Abogado, entrando directamente en materia. El Título 42. Un juez dice, hay que quitar este Título 42. Esto es discriminatorio. Esto es un capricho. Quitan el Título 42 e inmediatamente la administración Biden dice, por favor, pongan el Título 42 por lo menos por un tiempo. Exacto. Lo que pasó fue que se suspendió, no fue que se quitó completamente. Se suspendió, pero definitivamente la situación se hace insostenible en la frontera y algo había que hacer. Aparentemente, bueno, hemos estado viendo la reacción del gobernador de Texas y todas estas cosas. O sea, no quieren que se le vaya de las manos y definitivamente por eso ha pedido que se restaure. Y se va a restaurar hasta diciembre. Entonces, el Título 42, que es muy importante. Muchos me preguntan, ¿qué cosa es el Título 42? Bueno, pues fue una ley impuesta bajo Trump para devolver a los migrantes rápidamente por la justificación de la pandemia del COVID, ¿verdad? Correcto. Ese fue inicialmente cuando el presidente Trump lo instauró. Se suponía que era un problema de salud, un problema de control del COVID. Pero obviamente ya eso sabemos que no existe. O sea, por lo tanto, tanto que se le criticó porque se le criticó enormemente, sin embargo... Brutalmente, brutalmente. Exacto. Mis colegas de los medios de comunicación no tenían piedad. Sin embargo, ahora lo han acogido de nuevo. Eso es muy parecido a lo que pasó con el problema de los niños. O sea, que decían que estaban en jaulas, que por aquí. Y de todos modos, aquí con Biden ha pasado lo mismo. O sea, que en realidad, la realidad es que es un problema de seguridad nacional. Hay que llamarle a las cosas como son. Sí, caritas amarillas, por favor, y compartan, compartan. Abogado, efectivamente, el Título 42 es un problema de seguridad nacional, pero para los cubanos y para los nicaragüenses no estaba siendo así. La inmensa mayoría de los cubanos, la inmensa mayoría de los nicaragüenses, no eran tratados por el Título 42, no eran expulsados del país. Y los que expulsaban, tengo entendido de que después volvían a entrar y eran procesados. A muchos se les volvió, después que entraron de nuevo, se les volvió a dar la oportunidad de presentar su asilo. Sobre todo, hubo muchos que lo sacaron antes del 11 de julio y cuando volvieron a entrar, bueno, lo que alegaban era que tenían nuevas pruebas, que tenían nuevas cosas, nuevas. Y por eso fue que se los dejó, sobre todo los cubanos. Pero sí, en aquel momento, bueno, se les respetaba a los cubanos en la nicaragüense, como dices tú. Y en aquel tiempo los venezolanos también, pero ya después Biden cerró la frontera. Después vino la cuestión esta con el plan este nuevo de las 24.000 visas y toda esta cosa. Mario, a todos nos preocupa, o sea, que los refugiados puedan entrar al país y pedir un asilo político. Por supuesto, sabemos que Nicaragua, Cuba, Venezuela, y ojalá paremos ahí, pero desafortunadamente parece que no vamos a parar ahí. Sabemos que esos son países donde la gente se está yendo por problemas políticos y queremos que vengan todos. Sin embargo, por otro lado, sabemos que los Estados Unidos tienen el derecho de proteger su frontera, de que la gente entre de una forma ordenada. Es un gran conflicto que uno tiene, se siente al lado por las dos partes, pero a la larga hay que proteger el país. Sí, abogado, justamente le pido que pasemos a este otro tema que tanto me han preguntado ayer. Yo hice una directa conversando con mi audiencia y les contaba las dichosas motorinas. Resulta que una señora me llama de aquí de Miami, que un familiar suyo estaba en una motorina, un camión lo impacta, lo deja muy grave a punto de morir. Y se va, el camión huye de la escena. Ellos necesitan una visa humanitaria para que la madre del muchacho venga desde Cuba. Y otras personas después de esto me han estado contactando con situaciones similares. Visa humanitaria. ¿Cómo se pide una visa humanitaria? ¿Cómo es ese proceso? Es muy complicado. Las visas humanitarias se piden exactamente igual que cualquier otro tipo de visa para entrar al país. Lo que pasa es que, por supuesto, cuando es una visa humanitaria se requiere que sea una decisión rápida porque usualmente para lo que se necesita es una cosa inmediata. O sea, ya sea un familiar que está grave o alguien que ha fallecido y quieren venir a un funeral, cosas así. La forma, nosotros lo tramitamos, pero la forma más rápida, la forma más directa es hacerlo siempre con los políticos, que son los que tienen acceso directo a que se le otorgue una visa. Se salta todo el tinglado este que existe con los centros consulares y entonces se le otorga la visa inmediatamente por una llamada telefónica. Casi siempre. Pero sí, obviamente hay que probar, hay que probar que existe la razón por la cual la persona quiere entrar aquí a los Estados Unidos con una visa humanitaria. A los cubanos, bueno, la cuestión de los cubanos, como siempre, el cubano que entra con una visa humanitaria puede a la larga quedarse y aplicar a la ley de ajuste porque eso va a ser una entrada legal. Ok. Pero... Conozco a gente que ha entrado, sí. Sí, tenemos casos, nosotros también, siempre se preocupan, ¿no? Porque entramos con un aviso humanitario, a la gente le da un poco como un poco de... se siente como culpable, ¿no? Porque están entrando por una cuestión real, una necesidad que tenían de entrar y después se quedan para aplicar a la ley de ajuste. Pero bueno, en realidad, si las visas humanitarias existen, en realidad no es una visa humanitaria. O sea, así es como se conoce, pero en realidad es un parol humanitario. Un parol humanitario. Es un parol humanitario. Ese es el término correcto. Esas son las cartas que se sacan de abajo de la manga. Siempre me enseñan algo. Esa es la terminología correcta, es parol humanitario. No es una visa porque en realidad no se la da una visa a una persona. Se le da un permiso de entrada, básicamente. Ok. Bueno, y lo otro abogado que quería compartir con usted antes de pasar a responder las preguntas que vamos a responder todas sus preguntas. Voy para allá ahora. Pues ya tenemos una fila ahí de 50, 100 preguntas. La otra, el otro tema. ¿Qué pasa cuando una persona fallece aquí y sus familiares quieren llevar el cuerpo a Cuba? También tengo muchas preguntas sobre esto. Esto casi siempre se tiene que tramitar a nivel consular. O sea, nosotros podemos ayudar en el proceso, sobre todo cuando las personas tienen dificultades de cómo llegar al lugar correcto para hacerlo. Pero usualmente estos son problemas consulares. Se tiene que pedir a través del consulado cubano en Washington. Hay que hacer, o sea, hay que hacer trámites que no son básicamente de inmigración específicamente. Son más bien trámites consulares para poder, o sea, el cuerpo se tiene que enviar obviamente en un avión. Y hay reglas específicas que se tienen que aplicar. Quiero aprovechar la ocasión para decir que la congresista María Elvira Salazar amablemente nos ha estado viendo y me envió hoy un video explicando su punto sobre las deportaciones, rechazando esta política de deportaciones de cubanos. Así que el trabajo que estamos haciendo está teniendo impacto. Eso es gracias a todos ustedes. Les pido que por favor compartan este video para que llegue a muchas más personas en la comunidad. Les tendremos muchos más detalles de esto más adelante. Ahora, abogado, vamos para las preguntas. Edismel Ajate pregunta ¿Qué cosa es un parol interino? Ok. He visto ese término. Todos los paroles obviamente son interinos. ¿Por qué? Porque tienen una aspiración. El parol nunca es permanente. O sea, te dan el parol y lo que pasa usualmente con estos paroles es que cuando la persona va a ICE, a la entrevista que tiene que ir a ICE porque se tiene que reportar, le quitan su parol, le retiran su parol y le dan una I220A. Porque es interino en el momento en que está, o sea, desde que entró hasta que va a ver a ICE. Sin embargo, ese parol le sirve para aplicar a la ley de ajuste porque obviamente es una forma de admitirlo a los Estados Unidos. De nuevo, se lo van a quitar después cuando entran. Mucha gente se preocupa y piensa, bueno, pero me quitaron el parol y ahora lo que tengo es una I220A. Quizás no puede aplicar a la ley de ajuste. Sí, sí pueden aplicar a la ley de ajuste. De nuevo, lo único que hace el parol interino es mientras están aquí que no lo inspeccionaron oficialmente y después van entonces a ver a ICE para que los tengan supervisados, pues entonces ahí le quitan ese parol y le dan una I220A. Usualmente estos paroles son de entre 30 y 60 días. Otra pregunta de Giorgi. Dice Giorgi, necesito saber, yo nací en Bulgaria, mi padre es búlgaro, mi madre es cubana, tengo ciudadanía cubana, pasaporte, carnet de identidad cubano, pero en el pasaporte búlgaro tengo una visa americana hasta el 2024. Quiero tratar de entrar por la frontera con mi esposa y mis hijas. Entrando por la frontera no le va a servir de nada su pasaporte búlgaro con la visa. O sea, si entrara por el aeropuerto normalmente ya sería diferente, pero por la frontera... Yo me imagino que el tema es que no quiera dejar a la mujer y a las hijas. Claro, quizás las mujeres y las hijas no puedan entrar, me imagino que serían búlgaras también. Bueno, pero si son búlgaras pueden entrar también. Y él como cubano, porque es cubano, a pesar de que haya nacido en Bulgaria, tengo un caso, que por cierto, un caso hasta relacionado con la familia, en que un muchacho nació en Ucrania precisamente y se barajaba la idea de si podía o no podía aplicar la ley de ajuste porque había nacido en Ucrania, no lo habían registrado en aquel momento y ya él era mayor. Sin embargo, sigue siendo cubano bajo la constitución cubana y los Estados Unidos lo reconoce como cubano siempre que sea el trámite necesario. Tengo una colega periodista excelente que su papá es cubano, ella es hondureña y nada, se acogió a la ley de ajuste cubano aquí en Estados Unidos y nunca ha pisado Cuba. Exacto, si ella entraba con el padre, bueno, obviamente hijos de cubanos pueden hacerlo, pero si tuvo algún, o sea, si se le hizo el trámite necesario, quizás como cubana podría haberlo pedido también. Dice Isabela Tanja, el súper abogado, ahí lo tiene. Entonces, vamos a seguir por aquí, saludos, muchos saludos, dice soy F1, dice Ernesto, ¿puedo pedir parol para mi hija mayor de edad casada con hijo? Ok, todas las personas que no tienen una visa inmediata pueden pedir parol. Obviamente, tiene que esperar a que lea la invitación del Centro Nacional de Visas porque esto no es una cosa automática. Una vez que lea la invitación del Centro Nacional de Visas hace los pagos necesarios y acepta la invitación y sí, va a participar del programa de parol. Bueno, Yus le dice que saludos, bendiciones, gracias por mantenernos informados, gracias a ustedes por la sintonía, por favor compartan, compartan el video para que a otras personas les llegue. Seguimos, por aquí vamos a ver, muchos saludos, muchos, muchas saludos, muchas buenas. Yo entré con parol de dos meses, se me venció, pero tengo un teléfono que me dieron, pero AIS no tiene cita, ¿qué hago? Sencillamente, si contactó a AIS y dejó claro de que había hecho todos los intentos para contactarlos, aunque no tengan cita, sé que hay muchas citas que las están dando para el 28, el 29, eso no es problema, ¿ok? Siempre que pueda probar que intentó reportarse, no va a haber problema. Por supuesto, tiene el teléfono, es una cosa molesta, se tiene que tomar la foto toda la semana y todo esto. Antes nosotros teníamos una oficina donde lo procesaban y le quitaban el teléfono o si fuera el grilleto o lo que fuera, esa oficina cerró y ahora tiene que esperar, tiene que ir a AIS, no le queda otra. Abogado, tengo una pregunta, tengo una amiga, una seguidora de Facebook que me escribió y me dijo que ella está en un estado del norte, no recuerdo el nombre ahora, pero que pidió asilo, que le dicen que ya tuvo su primera cita, que para la segunda cita tiene que llevar un abogado, dice yo no tengo dinero para pagar un abogado, estoy recién llegada y tiene miedo de ir a esa segunda cita, ¿cómo es ese proceso? Si el juez le aconsejó que buscar un abogado es porque me imagino que el juez piensa que tiene un caso viable de algo, ya sea de asilo, ya sea quizás de ajuste cubano, lo que yo le puedo aconsejar si no tiene dinero para contratar un abogado es que le dan una lista de agencias que hacen ya sea gratis o de bajos recursos, usualmente son escuelas que tienen una clínica de inmigración, también hay muchos lugares, iglesias y lugares sociales que le pueden dar este tipo de ayuda, pero sí definitivamente yo le aconsejo que busque un abogado. Otra pregunta que me llegó a través también de las redes sociales y aprovecho para meterla aquí, una persona me llamó hoy de Naples y me preguntaba si tiene que meter su asilo, si tiene que poner el asilo antes del año de estar aquí. Definitivamente tiene que ponerlo antes del año, después del año ya no tiene la oportunidad de ponerlo, sin embargo no todo está perdido, por supuesto, queda una esperanza todavía porque puede poner la petición de lo que se llama withholding or removal y también bajo la petición de la convención de tortura, sin embargo esas cosas no le llevan a la residencia y además el estándar es más alto que el del asilo, o sea que yo le aconsejo que apliquen dentro del año sin duda si piensan que van a necesitar aplicar para asilo que apliquen dentro del año. Yo le aconsejé que llamara Gallardo 305-261-7000 repito 305-261-7000 me río porque es que lo he tenido que repetir muchas veces durante estos últimos días porque la gente me pregunta por abogados serios digo bueno abogados serios con los abogados que yo trabajo son abogados siempre serios. Es importante Mario que la gente sepa que después del año ya en estos momentos no se puede someter a un asilo no se le va a considerar. Hubo una demanda que se puso que le permitía aplicar después la gente que estaba pasado un año si no se le habían dado ciertas notificaciones sin embargo ese periodo ya expiró o sea que ahora si no aplica dentro de un año va a perderle la oportunidad. Así que ya sabes. Otra pregunta bueno sigo todos tus videos son muy interesantes dice Janeisi Janeisi querida gracias mi esposo entró vía marítima le dieron una I-285 ¿qué es? Una I-285 es solamente una forma de soltar a una persona cuando están en detención o sea eso no especifica si fue un parol si fue una I-220A qué tipo si fue una fianza o sea eso es solamente el documento en el cual se pone como que lo han soltado como que está fuera de detención ya ¿y qué se puede hacer? Le aconsejaría que viniera a la oficina porque así nosotros podemos averiguar exactamente qué cosa fue lo que le dieron qué tipo de documento si fue un parol una I-220A o qué cosa Janeisi me imagino que estás en Cuba dile a tu esposo que venga a la oficina de Gallardo o que me escriba a través ahí en el en vivo y bueno le damos los datos ok seguimos otra pregunta bueno saludos desde Puerto Padre saludos tienes seguidores en muchas partes de Cuba saludos desde Puerto Padre es una ciudad muy bonita hace muchísimos años ayuden a los cubanos hablen por ellos dice Juliet necesito saber si está el programa de refugiados políticos desde el 2005 qué puedo hacer vivo en Cuba si puedo hacer este miedo creíble ahí en ese programa de refugiados políticos lamentablemente todavía no lo han reactivado la administración Biden ha reactivado otros procesos pero ese que es tan importante no lo ha hecho estoy de acuerdo es uno de los más importantes te iba a decir no tiene sentido que estén haciendo todas estas medidas que están tomando y que no reactiven el programa de que sabemos que muchísimas personas dentro de la isla que calificarían sí bueno a ver mi novio entró dice Sabrina entró hace ocho meses con una I220A segunda casilla su primera cita es en mayo del 2023 cumpliría el año y dos meses antes puede aplicar a la ley de ajuste antes de esa cita entró con con I220A ok bajo la característica que está diciendo eh segunda casilla I220A y con fecha de corte si aplica para la ley de ajuste se la van a negar o sea aquí no es que puede que se la niegue o puede que se la van a negar porque tiene dos cosas en contra primera inmigración no va a tener jurisdicción sobre ese caso porque está en corte por lo tanto con una segunda casilla es corte solamente quien tiene jurisdicción si hay un caso delante de la corte y por además sabemos que la I220A no todo el mundo la acepta como un parol como para poder aplicar la ley de ajuste o sea que va a perder el tiempo si aplica para la ley de ajuste estando en corte lo que se debe hacer en este caso es si el juez es un juez que piensa que la I220A es un parol se le puede pedir que cierre el caso administrativamente para que entonces aplique con inmigración es un riesgo no porque de nuevo no quiere decir que el oficial que va a revisar el caso también cree que la I220A es un parol pero es una cosa que se puede hacer Madeleine dice hola Mario buenas tardes aquí en Cuba he pasado mucho desde que cumplí 18 años he perdido dos niños por mala manipulación de los médicos me he quejado pero nadie ha hecho nada dime si eso basta para pasar el miedo creíble desafortunadamente eso no es una cuestión política no es una cuestión religiosa no es un problema de discriminación por género es cuestiones médicas hay problemas en todas partes del mundo o sea eso no va a calificar vamos a repetir por qué usted puede argumentar miedo creíble en la frontera fíjese algunos casos ok es raza religión género opinión política o participación de un grupo que ha sido perseguido son básicamente las cinco cosas que más se pueden usar para un asilo político bueno un asilo no político necesariamente si usted ha sido disidente en cuba de algún grupo opositor y usted se presenta en la frontera y le explica eso al oficial de inmigración y le dice cómo lo reprimieron en cuba cómo ahí tiene un caso de miedo creíble tiene un caso de miedo creíble si usted hace parte de un grupo como la comunidad LGBT si ha sido gay transexual lesbiana que ha pasado sufrimiento por eso que ha que ha sufrido persecución por eso si usted ha sido testigo de Jehová si usted desde las iglesias cristianas perseguidas por el régimen cubano e incluso en la iglesia católica hay un querido amigo periodista de la iglesia católica que está sufriendo en este momento una persecución bestial por parte de la seguridad del estado en el caso de él y en el caso de las personas como él pueden hacer un miedo creíble pero además usted es coventapropista por ejemplo y se lo han comido a multas y y sabe que esto tiene una motivación política ahí tiene un caso también a usted lo han arrestado por vender mamoncillos en la calle un ejemplo hay muchos muchos elementos pero claro necesitas tener una historia creíble de que efectivamente ha sido perseguido ok seguimos quiero saber porque mi hija y su esposo están en Cuba se les venció la residencia de Bolivia y están siendo presionados por personas del régimen y la policía quería saber si pueden pedir asilo en la frontera de Estados Unidos yo no se lo aconsejo a nadie de nuevo todo el que está en Cuba en estos momentos no le aconsejo que salga hacia la frontera sobre todo menos ahora sin embargo el hecho de que estén siendo presionados no sé a qué se debe o sea si es porque un problema político que tenían no sé si pertenecía a un grupo vemos lo mismo lo que estábamos hablando si es por problemas de estos principales de estos principales factores y hacen un miedo creíble sí puede que sea de lo contrario solamente porque estuvieron fuera porque se les expiró una residencia en otro país y tuvieron que regresar eso no va a ser suficiente Madiluz por cierto déjame hacer el statement es importante que recuerden que nosotros no le vamos a recomendar a nadie que hagan algo ilegal que es cruzar la frontera entonces y eso ya saben no lo vamos a hacer mi hijo mayor me puso los papeles hace dos años y yo recién llegué acá a los Estados Unidos ahora yo le puse los papeles a mi hijo menor que está en Cuba pero como no trabajo puse el affidavit firmado por mi hijo mayor eso traería algún problema es decir el hecho de que yo no trabaje y sea quien esté solicitando a mi hijo menor no eso no trae ningún problema cuando una persona que está pidiendo que está reclamando a un familiar no cumple con los requisitos o sea básicamente gana menos del 125% de la línea de pobreza puede hacerlo con otra persona puede tener un copatrocinador que entonces si llega a ese número y eso no es ningún problema eso se puede hacer Junita hola Mario mi padre vive en Estados Unidos hace 21 años hace poco aplicó a la ciudadanía ¿me ayudaría esa información en la frontera? no creo para nada o sea si estuvieras en Cuba él te podría poner una petición y de nuevo asumo que es cubana te podría poner una petición y tendrías que esperar quizás con el Parol se adelantaría un poco más pero en la frontera no te va a ayudar para nada hola Mario yo entré con Parol tengo fecha de corte en tres años ya me llegó el social y el permiso de trabajo ¿puedo aplicar a la ley de ajuste cubano? ¿qué debería hacer? volvemos a lo mismo en este caso la persona tiene Parol es un poco diferente a la ley 220A se le puede pedir al fiscal que cierre el caso administrativamente para que entonces pueda aplicar porque es elegible categóricamente para la ley de ajuste por lo tanto en esos casos la gran mayoría de los casos el 90 y tanto por ciento el fiscal va a cerrar el caso para darle la oportunidad además se quita un caso de encima ellos no quieren tener casos que saben que pueden resolverse de otra forma pero Marco necesitas llamar a un abogado llama y haz tu consulta la primera consulta es completamente gratis es 305 261 7000 llama ahí a Gallardo haz tu consulta di que vienes de parte de Mario Pentón además para que te traten mejor a mentir te van a tratar bien igual pero hazlo para que lo hagas con un abogado ¿por qué hacerlo con un abogado? porque el abogado le escribe y le dice al oficial de inmigración que va a ver tu caso y te va a llevar con el juez que probablemente te va a ayudar a que puedas hacer tu residencia bajo la ley de ajuste cubano que es mucho más fácil además Mario es importante que la gente sepa que ni un paralegal ni un notario le puede dar consejo legal ok esas personas le pueden llenar papeles le pueden hacer peticiones y cosas así pero no pueden darle consejo legal ninguno o sea no están capacitados ni están autorizados si le dan consejo legal están violando la ley Ariadne Hernández buenas tardes mi familia se acogió hace 22 años a la ley de presos políticos ¿cómo me ayuda eso en la frontera? de ninguna manera tú eres tú es tu caso tienes que demostrar miedo creíble tú por tu historia por lo que te han perseguido a ti ahora que tu familia fueran presos políticos pues tú puedes argumentar si ha sido así de que a ti también te han perseguido pero no tiene nada que ver que ellos hayan llegado hace 22 años aquí mi novio entró hace 8 meses esto ya lo leí vamos a seguir hola Mario Gallardo mi hijo salió el 27 de octubre salió con una I220A ¿qué debe hacer para presentar el asilo político? lo primero que debe hacer es buscar un abogado pero definitivamente le va a venir bien aplicar para el asilo por dos cosas primero porque bueno es una forma que va a tener de asegurarse de que no lo van a deportar porque si tiene un caso de asilo bueno va a tener un alivio y la segunda es que bueno va a poder aplicar a un permiso de trabajo los 150 días de haber aplicado con una I220A no tiene ninguna seguridad de que le van a dar la ley de ajuste por lo tanto el asilo es como la red de protección para que no tengan problemas definitivamente hola Mario buenas tardes las personas que hacen la travesía por mar y demuestran miedo creíble la guardia costera es decir demuestran miedo creíble con USAIS después que están detenidos por la guardia costera son deportados es la pregunta saludos y que tengan linda tarde cuando lo recoge el cutter de los guardia costas a veces allí mismo tienen oficiales que le pueden hacer una entrevista de miedo creíble he tenido casos en que han cogido un grupo de 25-30 a 8 los han bajado y a los otros los han devuelto a Cuba lo que pasa es que esas personas demostraron que tenían miedo creíble otra cosa que hacen los guardia costa y hay que tener mucho cuidado es que si los detienen en una embarcación que obviamente era de un traficante de personas el que primero decida ser un testigo para el gobierno el gobierno les va a dar la oportunidad de que se queden y les va entonces van a poder aplicar la ley de ajuste al año y en día otra carta que se saca debajo de la manga esa no me la sabía abogado justamente estuve conversando con familiares esta semana de cubanos que están en la base naval de Guantanamo esperando allí porque lo que pasa es que si pasas el miedo creíble no te van a dejar en Estados Unidos te van a llevar a la base naval de Guantanamo y te van a buscar un tercer país que te quiera coger yo cubrí hace años la historia de los cubanos que quedaron varados en un faro y esos cubanos se los llevaron para Australia después de estar un año allí en la base naval de Guantanamo se los llevaron para Australia están felices de la vida en Australia y no quieren virar para Cuba así que se pueden imaginar que en Australia se vive mucho mejor pero bueno están lejísimos están por allá Jimmy si yo soy una persona reprimida por las autoridades policiales acá en Cuba mi parol oh disculpa no entiendo muy bien pero que si esto lo puedan parar si es reprimido por las autoridades policiales si es por su obviamente si es por su creencia política o de nuevo por su creencia religiosa o alguna de estas otras cosas si va a poder pedir asilo pero por supuesto como siempre digo no les recomiendo que vengan no les recomiendo que crucen la frontera en caso de que se reabra la cuestión de los refugiados en la embajada bueno pues entonces eso sería otra cosa saludos Mario yo quisiera saber si entro por la frontera con mi esposo y mis dos hijos uno de ellos mayor de edad que riesgo corremos de deportación el riesgo obvio están violando las leyes de los Estados Unidos si le hacen una entrevista de miedo creíble y resulta que no la pasa ahora en este momento lo más probable es que lo deporten y ahora una pregunta que me han hecho muchísimo aquí en las redes sociales si entran con sus niños una familia si le hacen la entrevista de miedo creíble a uno solo a cada uno usualmente cuando entra un matrimonio con niños menores lo separan llevan a la esposa y a los niños menores para un lugar y el esposo va para otro le hacen entonces le hacen la entrevista de miedo creíble por separado la esposa y el esposo si por alguna casualidad tienen mucho trabajo tienen mucha gente entrando posiblemente hagan una sola entrevista de miedo creíble y si le pasa pues entonces dejan salir a todo el mundo y ahí aquí ni siquiera le hacen entrevistas de miedo creíble sobre todo los que entran por Tijuana muy pocas veces les hacen entrevistas de miedo creíble sencillamente lo sueltan y ya va a haber una oleada de gente entrando por Tijuana no por favor nadie entre por Tijuana abogado otra cosa justamente con este caso familiar los niños son separados de los padres los niños usualmente si son menores los ponen con la madre si son mayores de edad obviamente son es un núcleo completamente diferente y si los separan ok y otra pregunta si el niño viene solo si tiene menos de 18 años y viene solo un niño menor de 18 años lo que estaban lo que estaban haciendo ahora después de todo el problema que hubo con las jaulas y todo aquello que fue un ojo negro para la administración lo que empezaron a hacer era que entonces si tenían alguien que los patrocinara un familiar un amigo o alguien que se encargara de ellos se lo entregaban a esa persona última pregunta porque ya pasaron los 30 minutos ya le estoy robando tiempo ya y esto media hora hay que pedirle a Gallardo que esto hay que extenderlo por lo menos una hora bueno vamos última pregunta dice buenas tardes Mario abogado soy médico si uno no pasa el miedo creíble en la frontera pero tiene pruebas de que es asediado por la policía cubana que debe hacer en realidad si uno ha sido asediado por la policía ha tenido ha sido detenido ha sido interrogado ha sido encarcelado en algún momento dudo mucho que uno pase el miedo creíble estas cosas a no ser que sean inventos a no ser que no sea de verdad y está diciéndolo solamente para pasar el miedo creíble estos oficiales muchos de ellos están entrenados para detectar si hay algún tipo de mentiras o si la persona no está siendo sincera pero si tienen cosas que son de verdad que son reales lo más probable es que van a pasar el miedo creíble ahora en caso de que no lo pasen siempre tienen la opción de pedirle a un juez que revise la decisión que tomó el oficial eso es lo que yo le aconsejo que hagan a las personas que le nieguen el miedo creíble le van a someter un documento que le dice usted que lo que quiere hacer aceptar esta decisión apelar con un juez o sencillamente que lo deporten obviamente todo el mundo tiene que decir que quieren ver al juez definitivamente ya sabe se nos acaba el tiempo el número de Gallardo lo repito es 305-261-7000 305-261-7000 también pueden entrar a la página web llamen hagan su primera cita es completamente gratis ellos tienen la mejor disposición de servir a la comunidad y por supuesto de ayudar a todos estos cubanos que necesitan regularizar su estatus aquí por supuesto estamos trabajando con los congresistas estamos trabajando con todo el que quiera trabajar para ayudar para poner una mano para ayudar para hacer de que como comunidad enfrentemos esto que estamos viviendo nos encontramos el martes que viene aquí a las 5 de la tarde por supuesto me pueden seguir en mis redes sociales y van a tener muchas más noticias de inmigración y de todo lo que está ocurriendo muchas gracias 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 gracias